Valle de Aburrá. Región de montañas, árboles y nacimientos que se entremezcla con la naturaleza. Pero también un lugar donde la geografía y la realidad social se convierten en un reto grande para hacer que el agua potable y el alcantarillado lleguen a cada hogar. Por eso en EPM nos hemos propuesto llevar el agua a todos los hogares del Valle de Aburrá. Resolviendo las dificultades para lograrlo y teniendo presente el cumplimiento normativo que nos rige a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Desde 1955, EPM ha conectado más de 1.365.000 hogares al servicio de acueducto y 1.345.000 al alcantarillado. Gracias a una apuesta interinstitucional con la Alcaldía de Medellín desde el 2016, a través de los programas Unidos por el Agua y Conexiones por la Vida, hemos llegado a más de 50.000 hogares en todas las comunas y corregimientos de Medellín. Diseñando soluciones innovadoras de ingeniería ajustadas a las características y condiciones de los territorios en los que hacemos presencia. Así seguiremos facilitando el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, ratificando nuestro compromiso de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. EPM. Por ti estamos ahí.